www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estamos también preparando con la municipalidad hacer algunos eventos para ver si tenemos aquí la hemoteca. Ese es un reto que tenemos. Hay un presupuesto de mi familia en un valor de mil dólares para esta hemoteca. Me comprometí con el señor director. Vale alrededor de unos 10 mil, el 50% nos hemos comprometido nosotros. Y ya tenemos mil, faltan nueve. Vamos a hacer conjuntamente algunos eventos para ir obteniendo. Agradecer también el compromiso que ha tomado el señor alcalde con el hospital para la implementación del banco de sangre, ya que como todos sabemos estamos en una zona alejada y somos el herente de salud que atiende una vía principal en la que hay altos índices de accidentes de tránsito. Por lo que este banco de sangre es necesario para todas las personas que se atienden en el hospital de Girón, en especial para las personas que son víctimas de accidentes de tránsito. Nos compete mutuo la coordinación interinstitucional. Y de hecho hemos visto esa declaración, la tomamos como una muy buena posibilidad de articulación. Digamos, nuestro ministerio, por supuesto, que con lo que usted me pregunta, qué mejor tener de cerca un espacio para proveernos directamente de este vital elemento. Entonces, en esa medida, digamos, también todo el apoyo por parte del ministerio a esa coordinación y luego ver cómo se puede coordinar ya con el hospital de Girón. El costo son 10 mil dólares para poder implementarlo. Aproximadamente se ha hecho ya una presupuestación, va entre 8 a 10 mil dólares. Lógicamente, la hemoteca es ya el servicio de medicina transfusional que vamos a implementar aquí en el hospital de Girón. Es decir, la sangre que tenemos recolectada de nuestros donantes va por un proceso de análisis previo. Y una vez que cumplamos con este proceso, tenemos la disponibilidad de transfundir aquí en el hospital de manera inmediata a nuestros pacientes. En caso de un accidente en una vía, y si tenemos aquí la disponibilidad, vamos de una manera inmediata a realizar las pruebas pretransfusionales y vamos en ese momento a transfundir al paciente. Es decir, la hemovigilancia transfusional vamos a realizarlo de manera inmediata. Un adelanto para el Cantón Girón, un adelanto también, y la manera de progresar y de seguir prestando nuestros servicios a la ciudadanía. En tal caso hemos conversado con el señor doctor Naranjo, que es director del hospital. Ellos ya han presupuestado y digamos ahora toca arrimar el hombro en este caso con el resto de instituciones. Ese compromiso municipal lo tomamos para poder, digamos, activar esta iniciativa.